Hola a todos y a todas, comenzamos una semana más con gimnasia inicial, espero que estéis todos bien y tengáis muchas ganas de esta nueva clase, como siempre necesitamos una silla, al final de la sesión os contaré el reto de esta semana, que espero que estéis cumpliendo los retos que estoy mandando, y ya sabéis, si necesitáis algo podéis escribirme en al correo maria-gimnasia-toledo.com. Venga, comenzamos, sentados en la silla que vamos a calentar, empezamos con el cuello y decimos que no. Venga, seguimos con el cuello y decimos que sí, arriba y abajo. Muy bien, pasamos con los hombros, intentamos juntar los hombros con las orejas. Vale, vamos con los brazos, hacemos círculos grandes hacia adelante. Venga, todo lo que podamos. Y ahora círculos hacia detrás. Muy bien, ahora abro fuerte y me doy un abrazo. Abro fuerte y me doy un abrazo. Venga, muy bien. Genial, vamos con el tronco. Venga, empezamos a girar a un lado y a otro. Me puedo ayudar estirando el brazo. Venga, giro hacia un lado y giro hacia el otro. Muy bien, venga, me coloco sentado bien en la silla. Apoyo la espalda y voy a extender rodillas. Venga, muy bien este calentamiento. Venga, sigo extendiendo un poquito más. Enciendo fuerte. Muy bien, y ahora voy a hacer que ando en la silla. Venga, marcho en la silla. Voy andando. Si alguno quiere levantarse en casa, se puede ponerle pie para hacer este ejercicio. Muy bien. Vale, perfecto. Aprovechamos para beber agua. Ya hemos calentado y vamos a empezar con la parte principal de la sesión. ¿Vale? Venga, vamos a beber agua, subo un poquito la música y aprovechamos para descansar. Vale, bien. Después del calentamiento nos vamos preparando. Recordar la silla, aprovechar descansar un poco, descansar un poco, beber agua y cuando estemos nos ponemos a la silla. ¿Vale? Para empezar con la parte principal. ¿Qué vamos a hacer hoy en la parte principal? Trabajaremos, como siempre, brazos, piernas y también un poco nuestra mente a través de la coordinación de los brazos y las piernas. ¿Vale? Entonces, ¿estamos preparados? Vamos a empezar con el primer ejercicio que será elevaciones laterales. ¿Vale? Entonces, tengo que tratar de llevar los brazos lo más elevado para arriba. ¿Vale? Recordar la técnica, codo un poquito de un lado. ¿Vale? ¿Estamos? Venga, subo música y vamos a por las repeticiones. Venga. Venga. Estamos ya. Empezamos con elevaciones laterales. Diez repeticiones. Venga, me coloco y hoy intento llevar todo lo que pueda arriba. ¿Vale? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Genial. Venga. Me vuelvo a colocar. Me siento bien en la silla. Es muy importante acordaros la postura en la silla. ¿Vale? Venga, puedo apoyar la espalda a la espalda. Y vámonos a por diez más. Venga. Tiro brazos a los lados. Doblo un poco a codo. Y todo arriba que pueda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Genial. Venga. Me vuelvo a colocar. Pono oberrar lado cuello para relajarnos. Y vamos a por las diez últimas. ¿Vale? Venga. Vamos ahora con un poquito más ritmo. ¿Vale? Que ya conocemos este ejercicio. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Recordad la postura. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Genial. Venga. Voy descansando hombros. Brazos. Los suelto. Y voy explicando el siguiente ejercicio. ¿Vale? Seguimos con nuestro levantando brazos. Nuestras elevaciones. Lo hemos hecho al lateral. Y ahora lo vamos a hacer en el frente. ¿Vale? Como si tengo una bolsa aquí que quiero agarrar y levantar. ¿Vale? Pongo manos en las rodillas y voy levantando. Este es el movimiento. ¿Vale? Empezaremos despacio y iremos aumentando la velocidad. ¿Estamos ya? Vamos a por diez repeticiones. Venga. Pongo manos en las rodillas y empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Vamos hasta diez. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Genial. Ahora lo vamos a complicar un poco más. Mientras estoy sentado. Pongo manos encima de mis rodillas y rodillas y voy a hacer ok. ¿Vale? Voy a sacar el dedo gordo. Como si estuviese en ok. Cuando levante, nuestro dedo tiene que mirar hacia afuera. ¿Vale? Abajo los dedos miran entre sí. Cuando levanto, los dedos tiran hacia afuera. ¿Vale? Los dedos tiran hacia hacia afuera. Abajo se miran. Arriba no se miran. Miran hacia arriba. ¿Vale? Como si digo ok. Arriba. ¿Sí? Venga. Vamos a por diez más. Dedos se miran. Dedos arriba. Uno. Dos. Tres. Venga. Muy bien. Cuatro. Acordar. Abajo se miran. Arriba no se miran. O hacia afuera. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Genial. Vamos a por diez repeticiones más. Las últimas. ¿Vale? Ahora le metemos un ritmo más rápido. ¿Vale? Y seguimos intentando mantener los pulgares se miran y arriba ok. Sí, pero le metemos una velocidad más. Venga, vamos. Me coloco bien en la silla. Espalda rectal. y vamos. Venga, mira entre sí y arriba. Uno. Dos. Venga, un poquito más rápido. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Estupendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que he dicho, que vamos a hacer? Tratar de coordinar varios ejercicios a la vez. ¿Vale? Ahora, combinaremos laterales, frontal. Lateral, frontal. Lateral, frontal. ¿Sí? Haremos esa combinación de ejercicio. Y vamos a tratar de llegar a diez repeticiones. ¿Vale? Venga, si en casa veo que me duele el hombro, me duele el brazo. Cualquier cosa. Estoy cansado. Antes de hacer repeticiones, no pasa nada. Me paro y continúo cuando pueda. Venga, vamos con ello. ¿Vale? Empezamos. Lateral, frontal. Una. Lateral. Prontal. Prontal. Dos. Lateral. Prontal. Tres. Lateral. Prontal. Cuatro. Venga. Muy bien. Sigo. Cinco. Venga, continúo al lado. Y luego al frente. Seis. Siete. Venga, al lado. Y al frente. Ocho. Venga, dos más. Al lado. Al frente. Y una más. Al lado. Al frente. Vale. Genial. Venga. Podemos mover el lado. El cuello. El cuello. Lado a lado. Digo que no. Digo que sí. Vamos a intentar relajar toda esta zona. ¿Vale? Venga. Vale. Muy bien. Vamos a por diez repeticiones más. Seguimos con lateral y con frontal. ¿Vale? Le metemos una velocidad más. ¿Estamos? Pues venga. Empezamos. Lateral. Frontal. Uno. Dos. Venga. Muy bien. Tres. Cuatro. Venga. Combinamos los dos ejercicios. Cinco. Vamos por la mitad. Seis. Siete. Venga. Un más. Ocho. Nueve. Y la última. Venga. Lateral. Prontal. Vale. Genial. Venga. Volvemos a relajar. Soltamos brazos. Y nos preparamos. Quedan solo diez repeticiones. ¿Vale? Vamos a por las diez últimas. Venga. ¿Estamos preparados? ¿Hemos descansado? Genial. Venga. Seguimos combinando lateral y frontal. ¿Vale? Seguimos combinando los dos ejercicios. Venga. Vamos a por ello. Lateral. Prontal. Venga. Muy bien. Uno. Dos. Venga. Buen ritmo. Tres. Cuatro. Venga. Muy bien. Lateral. Prontal. Lateral. Prontal. Venga. Cinco. Queda la mitad. Seis. No queda nada. Recordad la postura recta. Prontal. Venga. Una más. Lateral y frontal. Vale. Genial. Vale. Vamos a tratar ahora de relajar toda esta zona que hemos trabajado. ¿Vale? Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Bajamos un ciclo. Vale. ¿Cómo vamos a tratar de relajar toda esta zona que acabamos de trabajar y está un poco tensa? ¿Vale? Usaremos nuestros dedos de las manos y empezaremos a masajear por nuestra clavícula. ¿Vale? Venga. Masajeamos por nuestra clavícula. Venga. Toda la clavícula. Por debajo. Venga. Por encima de nuestra clavícula. Venga. Cambiamos con la otra mano. Venga. Masajeamos nuestra zona debajo de nuestros pectorales. Abajo de nuestra clavícula. Por encima de nuestra clavícula. Venga. Pero nos vemos con los dedos. Con las dos manos. Ahora por el cuello. Me empiezo a masajear un poco. Para relajarme. Venga. Voy subiendo. Y voy bajando a lo largo del cuello. Venga. También podemos hacer un poquito por aquí, por la banderina, debajo de las orejas. Y venga. Y ahora voy a decir que no, con la cabeza. Ahora voy a decir que sí, con la cabeza. Venga. Y ahora voy a coger aire. Cojo aire. Levanto brazos. Suelto aire. Me da una más. Poco aire. Levanto brazos. Incho pecho. Suelto. Ahí. Vale. Muy bien. Después de este pequeñito descanso, relajándonos. Continuamos. ¿Vale? Siguiente ejercicio. Echar un poquito más para atrás. Ya lo que no se está bien. Pero como he dicho, hoy vamos a combinar ejercicios. ¿Vale? Entonces, voy a extender brazos y voy a tocar hombros. Extiendo brazos. Extiendo hombros. ¿Qué pasa? Que siempre ponemos las manos aquí apoyadas. Para hacerlo. Pero hoy vamos a tratar de mantener los brazos al frente. ¿Vale? Hoy los brazos no pueden estar apoyados sobre nuestras piernas. Tienen que mantenerse estirados. Y tocamos. ¿Vale? Brazos estirados y tocamos los tembros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos a por ello? Venga. Pongo música. Nos preparamos. Nos preparamos. Nos preparamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. y diez, vale, estupendo, venga, nos volvemos a colocar, podéis apoyar la espalda de la espilla y vamos a por diez manos, venga, brazos en el aire, palmas de las manos mías en el techo y tocamos hombros a la vez, uno, dos, tres, cuatro, venga, despacitito, cinco, seis, siete, venga, brazos ahí elevados, que no se nos caigan, nueve, uno, y diez, vale, genial, vale, ahora, combinaos, seguimos manteniendo en el aire, pero vamos haciendo una, 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 vale, igual, voy a tocar el hombro primero con una, estiro con otra, vale, primero toco con una, luego toco con el otro brazo, vale, mientras el otro tiene que mantenerse, mientras uno toca, el otro mantiene estirado, vale, palmas de las manos, mirad hacia el techo, vamos a correr repeticiones, venga, estiro, toco con una, vuelta, vamos, dos, tres, venga, despacito, mantenemos estirados los codos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vale, maravilloso, muy bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora le vamos a meter más rápido, mucho más dinámico, vale, estamos listos en casa, pues venga, vamos, estiramos y vamos tocando, uno, dos, tres, cuatro, venga, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vale, muy bien, venga, ya aumentamos la velocidad, una más, vale, pero aumentamos la velocidad, rápido, doblamos el codo y extendemos las palmas de las manos, siempre van mirando hacia arriba, vale, venga, ahora en vez de diez, vamos a hacer veinte, porque vamos a ir un poquito más rápido, vale, venga, estiramos, siempre estamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y veinte, muy bien, genial, y vamos a por los veinte últimos, vale, seguimos, con rapidez, todo lo rápido que pueda, vale, ahora todo lo rápido que pueda, que es la última, vale, y vamos hasta veinte también, ayúdame a contar en casa, vale, me gastamos, meto lo correcto, y vamos a por los veinte, estiro brazos y empiezo a doblar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, venga, todo lo rápido que pueda, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y veinte, muy bien trabajado, vale, genial, ¿qué pasa? Que llevamos mucho tiempo sentados, es hora de levantarse, ¿vale? Nos levantamos, venga, todos en casa, nos levantamos, y empezamos a caminar, ¿vale? Venga, empezamos a caminar, y caminamos, podemos caminar por toda la habitación de nuestra casa, ¿vale? Venga, paseo, aprovechad para beber agua, venga, muy bien, Venga, sigo paseando, venga, no me paro, no me paro, no me paro, vamos, sigo paseando, genial, no me paro, venga, me voy acercando a la silla ya, ¿vale? Venga, me voy acercando a la silla, ya, vamos, ya me voy sentando, me voy sentando, y comenzamos con nuestro trabajo de piernas, ¿vale? Vamos a empezar extendiendo las dos a la vez, ¿vale? Extiendo todo lo que pueda, las dos a la vez, ¿vale? Vamos a hacer diez repeticiones, luego lo vamos a ir complicando, ¿vale? Ya sabéis, que he dicho que íbamos a combinar ejercicios, de momento fácil, extiendo dos rodillas, si lo tenemos, pues venga, vamos, vamos con ello. Venga, empezamos, diez extensiones, vamos, uno, venga, atiendo, dos, tres, venga, de momento me puedo agarrar la silla, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vale, muy bien. Vamos a ir a por otros diez, ¿vale? Pero ahora no me puedo agarrar la silla, no me puedo agarrar la silla, con mis brazos aquí, así, brazos frutados, por ejemplo, apoyo en la espalda, ¿vale? Apoyo en la espalda con el respaldo, me coloco con una buena postura, y extiendo diez veces, venga. Uno, dos, tres, venga, no uso las manos, cuatro, me centro en las piernas, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vale, genial, muy bien. Vamos a por diez más, lo volvemos a complicar, ya los brazos no van a necesitar aquí, los brazos los vamos a tener extendidos adelante, ¿vale? Extendidos adelante, no se nos pueden caer nada, ¿vale? Tenemos que hacer fuerza con nuestros dominitos y los brazos no se caigan. Venga, vamos, extiendo brazos, y venga, muevo piernas, brazos quietos, solo muevo piernas, uno, venga, haciendo fuerte la rodilla, dos, brazos quietos, tres, cuatro, venga, muy bien, cinco, seis, siete, venga, aguanto con los brazos, estirados, ocho, nueve, nueve, y diez, vale, muy buen trabajo, venga, muy buen trabajo. ¿Qué pasa? Seguimos complicándolo un poco más, ¿vale? Un poquito más. Extiendo ahora solo una pierna, y con el brazo contrario voy a ir a tocarme el hombro, ¿vale? El mismo ejercicio dos distantes, pero lo vamos a combinar, como ya he dicho, con la rodilla y con la pierna, ¿vale? Extiendo rodilla, doblo brazo, extiendo rodilla, doblo brazo, ¿vale? Lo tenemos, haremos diez por un lado, terminaremos y cambiaremos, todo seguido, y diez por otro lado, ¿vale? Entonces, muy concentrados, pienso que piernas tengo que mover y que brazos tengo que lograr, y que piernas tengo que estirar, ¿sí? Vamos a por diez, recordad, diez por otro lado, venga, empezamos, uno, dos, venga, extiendo y otra vez, tres, cuatro, cinco, seis, siete, venga, voy a tocar hombro, y extiendo y extiendo la rodilla hacia adelante, y extiendo la pierna, venga, muy bien, toco hombro, extiendo la pierna a la vez, venga, dos más, nueve, y uno más, y diez, vale, cambiamos, pensad la otra mano y extender la otra pierna, ¿vale? Venga, vamos con ello, a la vez, extiendo rodilla, toco hombro, uno, extiendo rodilla, pierna, toco hombro, dos, tres, cuatro, cinco, venga, lo pienso, utilizo la mente también, no funcione, cinco, seis, venga, muy bien, siete, venga, extiendo rodilla, pierna, y brazo a la vez, pierna, y brazo, venga, una más, y diez, vale, magnífico, ¿qué pasa? Seguimos complicándolo, ¿vale? Ahora vamos a tener que hacer una pierna y un brazo, y cambiamos al otro, una pierna, brazo contrario, una pierna, brazo contrario, ¿vale? Alternamos uno y uno los ejercicios que acabamos de hacer, ¿vale? Una vez, una pierna, otra vez otra, una vez el brazo contrario, otra vez el otro, ¿sí? A un pequeño centro, ¿vale? ¿Vale? Sería este movimiento, extiendo pierna, doble brazo, pero ahora uno y uno de cada lado, ¿sí? ¿Lo tenemos? Vamos a realizar hasta veinte, entonces, muy concentrados, sabiendo qué es lo que tengo que mover, ¿vale? Muy concentrados, hasta veinte. Venga, me preparo y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quatorce, venga, no queda nada, quince, quince, siete, venga, acordaros de tocar hombro con la mano contraria, y una más, y veinte, venga, vale, estupendo, muy bien, ¿qué tal ha salido? Espero que bien, ¿eh? Último de extender nuestras piernas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Las manos van a hacer como si fuesen andando, y nuestras piernas como si fuesen corriendo en el aire, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho de doblar y extender nuestras piernas, pero una, una y una, ¿vale? Como si me estuvies columpiando, venga, venga, vamos, empezamos ya, venga. Hago quedando en el aire, como si fuesen andando en el aire, venga, vamos, sigo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vale. Venga, me vuelvo a colocar, que voy a hacer los diez segundos últimos, ¿vale? Recordad, muevo las piernas rápido y los brazos, sí, venga, empezamos, vamos, movemos las piernas y los brazos, uno, dos, tres, venga, rápido, rápido, cuatro, cinco, venga, estoy recto, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Vale, vale, muy bien. Venga, pequeño descanso para ello, nos levantamos, venga, nos levantamos y empezamos a pasear, ¿vale? Venga, me puedo estar paseando en el sitio o me puedo estar moviendo, ¿vale? Puedo estar moviéndome, venga, aprovecho para moverme. Venga, ¿cómo va esta coordinación? ¿Nos estás cayendo? ¿O nos estamos perdiendo un poco? Venga, estamos ya, nos volvemos a la silla, vale, hemos estirado la rodilla, pues ahora vamos a flexionar, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a funcionar una y vamos a flexionar la otra, ¿sí? Empezamos solo con las piernas, ¿vale? Vamos a hacer veinte repeticiones, ejercicio que ya hemos hecho, pues ya sé que lo compréis, vamos a aumentar esas repeticiones, en vez de diez, haremos veinte. ¿Qué tenemos que hacer? Me puedo agarrar en la silla perfectamente. Levanto la pierna todo lo que pueda, voy haciendo una y una, ¿vamos a esta veinte? Venga, vamos con ello. Nos preparamos, nos sentamos, y venga, me puedo agarrar y me voy a esta veinte. Uno, dos, venga, rapidito, son ritmos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Venga, no falta nada, estoy recto, vamos, dos más, uno, y dos, vale, estupendo. Aumentamos la dificultad, quiero brazos bien alto, brazos bien alto y voy haciendo una pierna y otra. Vale, aguanto con los brazos bien altos, solo la mitad de repeticiones, ahora hacemos solo diez, ¿vale? Venga, brazos bien alto y empiezo a levantar la pierna, uno, dos, venga, doblo ahí la pierna hacia arriba, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Venga, recojo mi brazo, vale, muy bien. Genial, ¿qué pasa? Lo voy a empezar a complicar un poquito más, solo un poquito más. Misma pierna y mismo brazo, ¿vale? Levanto misma pierna y mismo brazo, ¿vale? Voy a hacer seis repeticiones por un lado y seis repeticiones por el otro, ¿vale? Lo tenemos como antes, me vuelvo a concentrar, pienso que es lo que tengo que mover. Venga, vamos. Y venga, empiezo con un lado, levanto los brazos, venga, dos, tres, venga, muy bien, cuatro, venga, pensar, concentraros, cinco y más. Y seis, venga, dejo este lado quieto, vamos con el otro, ¿vale? Venga, uno, brazo arriba, rodillo arriba, venga, rodillo hasta con el pecho, tres, cuatro, cinco, una más. Y seis, vale, estupendo, muy bien. Venga, genial. Vamos a por una más, ¿vale? Seis por un lado y seis por otro, venga. Acordado, me concentro, lado y mano que tengo que mover. Y ahora, como ya lo conocemos, yo así que intento ir un poco más rápido, ¿vale? Ya en ejercicio que ya hemos hecho, algún día más, y por eso ya le tenemos que meter un poco más de coordinación, un poco más de velocidad. Venga, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale, muy bien. Venga, vamos con la otra pierna y el otro brazo. Vamos con seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale, estupendo. Ahora, ¿qué pasa? Que lo vamos a empezar a complicar un poco más, porque vamos a tener que hacer mano y pierna contraria. ¿Vale? Al igual que en el ejercicio anterior, mano y pierna contraria. Ahora, flexiono y entiendo la mano arriba. ¿Sí? Venga, vamos a hacer seis por cada lado. Estamos ya preparados. Venga, pienso mano, pienso pierna, no me equivoco, ¿eh? Pienso y empiezo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale, la pierna y la mano, la pierna y la mano no es alta. Vale, pues venga, vamos con ello. Uno, lo pienso de nuevo. Dos, cada uno su mismo taza. Tres, cuatro, cinco y seis. Vale, muy bien. ¿Lo tenemos todo? ¿Qué pasa? Seguimos complicando. Ahora vamos a alternar, vamos a hacer lado y pie, mano y pierna contraria, una vez. Mano y pierna contraria, otra vez. Vale, una vez cada mano y una vez cada pierna, pero tenemos que utilizar las contrarias. Y, ¿lo tenemos? Pues venga, vamos. Hasta diez repeticiones. Venga, pienso. Levanto y cambio, pierna y mano. Y cambio, pierna y mano. Venga, muy bien. Venga, me concentro. Una vez cada pierna y una vez cada mano. Venga, que esto ya empieza a salir solo. Vale, muy bien. Venga, me voy a volver a tocar. Termino. Cada uno en casa. Lleva nuestro ritmo. Al final, dejo un poco para que terminen. Para que terminen. Vamos a por la última, ¿vale? Venga, seguimos. Manos, pierna y montaña. Igual. Venga, uno. Dos, venga. Venga, piensad. Una vez cada pierna y una vez cada mano. Venga, mira al frente. Venga, venga. Sigo un poquito más. Sigo coordinándome. Muy bien. Vale, estupendo. Muy bien. ¿Qué pasa? Volvemos a llevarme mucho tiempo sentado. Venga, me vuelvo a levantar. Me vuelvo a levantar. Y voy paseando, ¿ven? Voy paseando. Venga, utilizo. ¿Dónde estoy en casa para pasear? Venga, aprovechad también para beber. Venga, muy bien. Venga, volvemos a la jilla. Ya hemos bebido. Y vamos a aprender. Vale, vamos a aprender cómo tenemos que sentarnos y cómo tenemos que levantarnos, ¿vale? Es muy sencillo. Nos vamos a poner en el borde de la silla. Venga, todos ya en el borde de la silla. Entonces, voy a poner mis manos aquí para tener una referencia. Y voy a ir a pillarme las manos, ¿vale? Voy a ir a pillarme las manos con la cadera. O sea, echar mi cuerpo hacia adelante. Voy a apretar fuerte con los pies en el suelo. Y me voy a levantar fuerte con los pies. Vale, es muy importante que a la hora de levantarnos, apretemos con los pies fuerte en el suelo y no tiremos con los tres hombros. Planto pies fuertes, ¿vale? Venga, todos. Hacemos una repetición todos. Planto pies fuertes. Hecho el tronco hacia adelante y empujo con los pies en el suelo y hago fuerza con las piernas. Y me levanto. Para sentarme, doblo rodillas, echo culito para atrás y una vez que el culito ha tocado el asiento, me echo para atrás, ¿vale? Entonces, venga, repetimos como nos levantamos. Fuerte pies en el suelo, vuelco nuestro peso hacia adelante y apretamos con los pies fuerte contra el suelo, ¿vale? Para sentarnos, doblo rodillas, echo culo para atrás y ya me siento. Y una vez sentada, me estiro. Vale, desde arriba no tenemos que tirarnos, asentarnos, ¿vale? Tenemos que doblar y echar el culo para atrás y ya me siento. Sí, lo tenemos. Que alguno os veis un poquito con un poco más de dificultad para hacerlo. Vale, me voy a ayudar con una silla, con una mesa que tenga cerca, ¿vale? Voy a por ella. Vale, me voy a poner de lado para que me veáis mejor. Vale, entonces, me voy a poner una silla aquí, ¿vale? Igual, voy a volcar mi peso hacia adelante y con los pies, no con los brazos. La silla solo está para ayudarme por si acaso. Con los pies fuertes, me levanto para sentarme, así que me agarro, echo culo para atrás, ¿vale? Doblo rodillas, doblo culo y me siento y me estiro atrás. ¿Lo tenemos? Vamos a por 10 repeticiones. Pues venga, 10 repeticiones. Fuerte, fuerte los pies en el suelo, echo cuerpo hacia adelante y fuerte me empujo, ¿vale? Me empujo fuerte con las piernas. Y acordaros con los espalos, venga. Todos están haciéndolo, ¿eh? Fuerte pies en el suelo, cuerpo hacia adelante y me levanto. Venga, fuerte pies, echo cuerpo hacia adelante y me levanto. Venga, muy bien. Cuerpo hacia adelante y fuerte con los pies arriba, ¿vale? Acordaros de apretar el suelo con los pies, ¿vale? Venga, hacia adelante y aprieto, ¿vale? Uso esas piernas y esa fuerza de los pies contra el suelo. Acordaros también de sentar bien, venga. Venga, venga, hacia adelante y fuerte. Venga, agacho el culo y ya para atrás, ¿vale? No os tiréis a la silla. Hacia adelante y fuerte hacia arriba. Venga, me agacho con las rodillas y con el culo y me siento. Venga, una más. Me echo pies hacia adelante, cuerpo fuerte y arriba. Vale. Venga, muy bien. Me voy a hacer ahora una sencilla, ¿vale? Venga, vamos a hacer más repeticiones, pero ahora más y dos sencilla. Venga, lo tenemos. Me voy a hacer una sencilla, ¿vale? Venga. Planto pies fuerte, echo cuerpo hacia adelante y me levanto. Venga, para sentarme, doblo rodillas, doblo el culo y me echo para atrás, ¿vale? Venga, si quiero, me dejo en un ladito la silla, ¿vale? En este ladito, por ejemplo, o en este, en el que queráis. Venga, pierna hacia adelante y me levanto, ¿vale? Muy bien. Culo para atrás. Venga, cuerpo hacia adelante, aprieto el poste del suelo y me levanto. Muy bien. Venga, doblo rodillas, doblo el culo. Venga, me voy a hacer cinco un poquito más rápido, ¿vale? Venga. Venga, cuerpo hacia adelante, fuerte contra el suelo, cuatro y uno más y cinco. Venga, vale. Y comienza el paseo. Venga, ahí nos vamos. Anda, venga. Pongo música, vamos, anda. Un minuto andando por la casa. Vamos. Venga, vamos. Último minuto. Último minuto. Muy bien, muy bien. Venga, ya me puedo ir yendo a la silla. Vamos, me voy colocando, ¿vale? Me voy colocando la silla. Y os voy a contar el reto de esta semana. Como ya habéis visto, hemos trabajado ejercicios combinados, ¿vale? Pero, principalmente, os he querido enseñar cómo nos sentábamos y cómo nos levantábamos. Levantábamos. Vamos a seguir haciéndolo, seguro, en más clases más adelante. Pero mientras vosotros en casa, todos los días, 10 repeticiones, me siento y me intento sentar y levantarme bien, ¿vale? He hecho el cuerpo hacia adelante, recordad que empujo fuerte con los pies en el suelo y me levanto para sentarme dos rodillas, uno para atrás y me siento, ¿vale? Súper sencillo, lo podéis hacer en casa y el reto es que consigáis hacer 10 todos los días, ¿vale? Con una buena técnica, recordadlo. Así que, nada, espero que os lo hayáis pasado bien, se haya pasado rápido y nos vemos la semana que viene. Adiós.